Traders, un muy buenos días. Marcelo, el fundador del Day Trading Academy, cofundador de SpeedUp. El día de hoy estamos hablando de Robinhood. Tenemos una situación ahora que el trading se volvió un boom por varias razones que otros. Y esta pregunta de... muy buena pregunta que me hicieron a través de Robinhood es que te siguen recomendando eso. A ver qué te parece el tema de la aplicación de Acorn y Robinhood. En mi opinión, yo considero de lo que están haciendo ellos, que es Robinhood, es literalmente una estafa. En mi opinión. Técnicamente es una estafa legal, ¿cierto? Como la misma cosa que hacen, por ejemplo, en opciones binarias, en Forex, por ejemplo, que es ilegal, en otros mercados más regulados, como acciones y futuros. Pero básicamente, para ustedes que no saben, y muchos de ustedes, especialmente en Estados Unidos, es que Robinhood básicamente ofrece una app para poder invertir. Y principalmente es a través de acciones. Entonces, con todo cerrado por el tema de la coronavirus, por la situación que estamos, que todo el mundo no tiene nada que hacer, ni deportes, ni conciertos, ni bares, ni discos, mucha gente se ha metido en este tema del trading. Entonces, Robinhood básicamente es un app donde, y voy a, voy a básicamente tratar de grabar acá la pantalla para ver si les puedo enseñar una información. Robinhood básicamente es una app, es una compañía que ofrece operativas sin comisiones, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes que ven este canal son completamente nuevos en el tema o de pronto acaban de llegar. Entonces, básicamente, si yo voy a hacer una transacción en un banco, especialmente en los bancos ladrones en Latinoamérica, ¿cierto? O los bancos ladrones ahí en España, nos cobran un cobro para el servicio. Ahora, para la mayoría de ustedes que están en Latinoamérica o en España, obviamente les clavan demasiado, ustedes, de lo que nosotros nos clavan, por ejemplo, en Estados Unidos. Que en Estados Unidos todo es mucho más barato, los impuestos también son más baratos. Entonces, cuando voy a hacer una transacción en un banco, me cobran un cobro para ese servicio, para lo que estoy haciendo. Invertiendo en la bolsa o haciendo el trading, que es invirtiendo en la bolsa de corto plazo, es lo mismo. Me van a cobrar una comisión para el servicio. Ahora tenemos una compañía como Robinhood. No conozco muy bien la aplicación de Acorn, pero me imagino que es un poquito similar que Robinhood. Que básicamente dicen, no, 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 mira, vamos a ofrecer la inversión sin cobros. Tú puedes invertir sin pagar absolutamente nada. Obviamente suena espectacular porque después no tenemos costos. Además que obviamente están en este juego de invertir y hacer dinero, por lo menos en corto plazo, que es el trading. Entonces, el negocio que ellos construyeron, básicamente le dicen a las personas, todo el mundo debería poder invertir y debería ser gratis. Porque obviamente la gente que no tiene tanto capital debería poder invertir gratis, deberían poder invertir bien. Lo que no te dicen es cómo están robando tu dinero, esto es mis palabras porque es mi opinión, robando tu dinero como en la parte de atrás. Porque al final del día tenemos que entender que no hay absolutamente nada gratis en la vida. ¿Estoy de acuerdo? ¿Cierto? Entonces, quiero explicarles bien el tema de cómo funciona para que ustedes puedan entender muy bien y tiene que ver con los algoritmos que se llaman High Frequency Trading. Que es básicamente trading de alta frecuencia en español, si no me equivoco. Si les han gustado este video o los videos que yo hago aquí en YouTube, les voy a pedir un favor, deja tu like ahí en el video. Ayuda mucho con el tema de los algoritmos y trata de hacer todos estos videos para compartir con ustedes ya casi 20 años de experiencia en este mundo de la bolsa. Entonces, los voy a seguir haciendo para poder educarlos, para que puedan aprender y obviamente vivir durante esta época difícil del tema de la cuarentena. Si dejas tu like, entonces deja ahí tu like y ahí seguimos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a comprar una acción, yo elijo la acción, yo pongo el orden y el broker, la entidad financiera, que nos ayuda a invertir en la bolsa, nos cobra una comisión para esa transacción. Cuando yo hago una transacción en el mercado de futuros, es un cobro fijo. Muchos de ustedes, por ejemplo, que viven en países de Latinoamérica, las bolsas de allá cobran por comisión. Entonces, si yo pongo un orden de 10, vamos a decir que una acción vale 1 dólar y yo voy a invertir 1.000 dólares de esa acción. Cada una a 1 dólar voy a comprar 1.000 acciones, pero me cobran solo un cobro. En cambio, en Latinoamérica es un porcentaje de los 1.000. Entonces, si yo voy a comprar, por ejemplo, 100.000 dólares de acciones, es un porcentaje de los 100.000. En Estados Unidos es un cobro fijo, no es porcentaje. Entonces, cuando yo pongo ese orden, generalmente, por ejemplo, en la empresa que yo uso, que se llama TD Ameritrade, que muchos de ustedes han visto las transacciones, las operativas mías, para las acciones, se llama TD Ameritrade, y me cobran a mí 7 dólares. Entonces, puedo comprar una acción de 10 dólares, puedo cobrar, pagar cualquier persona, puede pagar 10 millones de dólares para una transacción de acciones, es siempre 7 dólares. Yo compro 7 dólares, yo vendo 7 dólares. Entonces, Robinhood te ofrece ese servicio completamente gratis, pero te venden, venden la información de tu orden a otras compañías. Entonces, cuando yo pongo el orden, yo puedo decir dos cosas. Yo puedo decir, uno, ponga un orden Market, orden de mercado, y le digo al broker, mira, lléneme en el mejor precio posible. Entonces, obviamente, vamos a tener una diferencia del precio que yo quiero, porque hay una diferencia entre lo que alguien quiere comprar y vender, que es el mercado, que en un aspecto se llama Spread. Después, si yo pongo un orden que se llama Limit, que es limitado, yo creo que en español, básicamente, yo cuando pongo el orden, le digo al broker, mira, yo quiero que me llenan en este precio, y si no me pueden llenar en este precio, no me llenan el orden. Entonces, si ven aquí en la pantalla, pueden ver que aquí Robinhood básicamente ofrece, puedes operar ilimitado con acciones, ETF, opciones completamente gratis, y también parece que los criptos, que eso no lo sabía antes. Pero, ¿qué es lo que pasa? La razón que te están ofreciendo esas comisiones gratis y no están cobrando a ti a esa transacción es porque están agarrando la información de tus órdenes y lo están vendiendo a otras personas. Y no me tienen que creer a mí, ustedes pueden buscar los artículos online, mira, esto es de CNBC, que es uno de los lugares más serios, que reporta la información más seria, bla, 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 además que no me gustan a mí las noticias, ustedes saben. Dice que la parte del negocio de Robinhood, que es controversial, triplicó en ventas gracias a las firmas de alta frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a comprar una acción en 10 dólares, yo pongo el orden en Market, y ahora se ha puesto peor por la situación que la bolsa parece que solo va a subir siempre, por todo el estímulo y el dinero que el gobierno está inyectando en la bolsa, ¿de acuerdo? Entonces, tú compras, no importa el precio porque va a subir y tú haces dinero, ¿cierto? Además que mucha de esa gente cuando se van apalancando mucho más, cuando no sigue subiendo tan rápido o para de subir, ahí es cuando les va a comer todas las ganancias. Esa es la razón que yo siempre les digo que tengan mucho cuidado en este mundo del trading, porque claro que se puede hacer mucho negocio, mucho dinero, pero ojo también que se puede perder, ¿de acuerdo? Entonces, y si era tan fácil, todo el mundo sería un trader profesional, ¿ok? Entonces, claro que se puede hacer dinero, pero mucho cuidado. Entonces, cuando tú pones tu orden, lo que ellos hacen es que compartan esa información y lo venden a esas firmas de alta frecuencia. ¿Qué es lo que hacen esas firmas de alta frecuencia? Básicamente, lo que pasa es que yo pongo un orden en 10 dólares, vamos a decir, y ellos venden esa información del orden que yo puso en 10 dólares. Y esto a mí me da mucha rabia porque para mí es literalmente un robo. Hay muchas personas que son pensionados, que tienen firmas operando el dinero de ellos y literalmente le están robando el dinero de ellos también. Entonces, no sea que te afecta tanto porque te están robando un centavo acá o .000 un centavo aquí y allá, pero al final del día si estás operando a largo plazo o tienes fondos muy grandes como las pensiones de las personas que están jubiladas, obviamente es un, o sea, billones o cienes de millones de dólares. Entonces, ese dinero, pongo el orden, ellos venden esa información a la firma de alta frecuencia y viene un robot que compra la acción antes que yo la compra y me lo revende a mí. Entonces, puede ser que en vez que yo esté, yo fue llenado en 10 dólares en este ejemplo, fue llenado en 10 dólares con un centavo. Entonces, no es que es gratis realmente. Honestamente, honestamente, dependiendo en el tamaño de tu orden, puede ser que es más barato que ellos venden tu información a estas firmas en vez de la comisión que te van a cobrar. Porque obviamente cuando llegas a un nivel muy grande y tienes un capital inmenso, obviamente el costo de operar es mucho más grande. Entonces, pero para mí es un robo, no debería estar haciendo esto. Y puedes ver acá, en este artículo de CNBC, que las ventas de ellos subieron 227 por ciento en 2018, mucho más ahora. Pero también hay mucha gente criticando el negocio porque literalmente lo que están haciendo es agarrando tu información, vendiéndola a una firma que está literalmente manipulando el mercado, donde tú pierdes dinero porque no fuiste llenado al precio mejor del mercado. Entonces, para mí eso es una estafa total y una estafa legal, peor que todo. Obviamente estas firmas pagan el gobierno de Estados Unidos, si no me equivoco, cuando yo busqué la información en México, la bolsa de México más de 50 por ciento, yo creo, disculpa. En las acciones de Estados Unidos es más de 50 por ciento esta actividad. En cambio en México, me acuerdo ahora, es más de 70 por ciento. Entonces, aquí pueden ver también en 2017, perdón, 2019, el gobierno de Estados Unidos también multó a Robinhood 1.25 millones de dólares porque no estaban asegurando que los clientes estaban recibiendo los mejores precios posibles. Y ellos no admitieron ni negaron los cargos, solo pagaron la multa. Entonces, eso es algo muy importante que yo quiero que entiendan por el hecho de que ellos literalmente lo que están haciendo es, en mi opinión, robando el dinero. Obviamente es una empresa que está regulada en Estados Unidos, no en Nigeria, ni Pakistán, o Bangladesh, o otros países del tercer mundo. Literalmente no te van a sacar el dinero, no es un esquema ponzi. Pero para mí, yo tengo, ojo, también quiero ser 100 por ciento transparente. Bien, yo no tengo una cuenta con Robinhood, pero tengo muchos amigos que si operan con Robinhood, ellos no han tenido ningún problema. Tú no ves como ellos te están robando esta información porque ellos agarran tu orden, lo venden a la firma de alta frecuencia y la firma de alta frecuencia tiene el robot que viene, tu orden está aquí en 10 dólares, el robot entra y te lo compra y te lo revende a ti. Entonces, es básicamente una manipulación del precio del mercado y es completamente legal. Entonces, no es que la empresa como tal es una estafa, pero para mí, en mi opinión, es un robo legal que están haciendo. Porque cada vez que tú pones un orden, te roban un centavo acá, o .001 centavo aquí, y después allá, y después aquí. Y si ellos hacen eso, a todo el mundo, o sea, tienen, yo creo que acá en este artículo yo leí que tienen 10 millones de personas. Imagínate, yo voy a hacer un cálculo, tengo la calculadora acá. Si ellos roban, vamos a decir .001 centavo de cada persona por cada orden, hay 240 días más o menos en el año. Vamos a decir que tú operas una vez al día. De los 10 millones de personas, esos son 2.4 millones de dólares. Y ellos están haciendo mucho más porque están haciendo 200, 300, 400 millones de dólares vendiendo la información. Entonces, a mí, no es que no vas a poder abrir una cuenta con Robinhood y puedes operar y hacer dinero, porque sí lo puedes hacer. Pero yo no soportaría una empresa que, en mi opinión, está robando el dinero en la información de otros. Entonces, yo no te recomiendo Robinhood o esa razón, no conozco la compañía de Acorn, pero si ellos hacen lo mismo, de pronto, tenga mucho cuidado con eso. Y te recomendaría otra empresa más grande que, de pronto, no hace esto tanto, porque muchas ya la están haciendo tanto en Estados Unidos como en Europa y también en Latinoamérica. Esas son las cosas pequeñas que no te cuentan, ¿no? Como la misma cosa del spread del Forex y opciones binarias. Ellos no te dicen que están manipulando tu orden. Tú solo piensas que fue lo que te llenó el mercado por la diferencia del precio. Entonces, mucho, mucho cuidado con eso, porque para mí, a mí no me gusta ver a ti u otra persona en un mal estado. Y especialmente cuando no están haciendo las cosas éticamente correctas. Creo que es la manera mejor de decirlo. ¿Listo? Entonces, déjame saber si tienen más preguntas, traders. No olviden dejar su like aquí en YouTube, que ayuda mucho con los algoritmos. Algo de esto completamente gratis para ustedes. También hablé de cómo funciona el sistema de alta frecuencia. Si ustedes quieren ver ese video también, no se olviden de suscribirse acá en el canal. Y nos vemos la próxima vez. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! Gracias por ver el video.